Toda la gente que está viendo Conexión Puebla no se desconecten, se pate que a tú ni lo haces. Cada vez que me mirabas a los ojos, buscabas otra cosa más que tú. Conexión y dejar mi vida atrás, quiero pertenecerte a ese árbol en tu vida, que me puedas amar. Con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás, en cada frase oculta de lo que tú digas. En un beso hablará, ya no me queda duda, solo me escucha, decidamos comenzar. Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo. Serías mi equilibrio, mi destino. Bésame, solo así podrá tenerte eternamente en mi mente. Bésame, solo así podrá tenerte eternamente en mi mente. Bésame, solo así podrá tenerte eternamente en mi mente. Mi domenico, ¿cómo estaré ahora que te has ido? Mi corazón, si fue contigo, no sé, no sé qué hacer conmigo. No quiero olvidar que en tu vida me hiciste feliz. Quieres vivir, no puedo, no puedo, no puedo vivir la vida después. Quieres vivir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir la vida después. Quieres vivir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir la vida después. Quieres vivir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Están confiando Y solo un consuelo de la purgada vida Aunque esta cosa es una felicidad Se acuerda que tu vida te duele que te diga Me da que parar Y ya lo sabía Este día, este día estaba perdida Culpa mía, yo me mentiría Fue otra y no mire si te amo hasta el día Me enamoré tan confiado Y solo un consuelo de la purgada vida Aunque esta cosa es una felicidad Se acuerda que tu vida te duele que te diga Y a la que parar Y ya lo sabía Y solo un consuelo de la purgada vida 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 Puedo recorrer hasta la que te ríes Quiero que a Paráigüe se te pasen Que no teniente situación Tras conformarás mi corazón Con las mismas más en tu amor Por fin, yo te voy a vivir Y aún así quieres más No me pierdas nada No me pierdas nada Quiero que a Paráigüe, que29.,21 5 Tığımas que apunto a dar calma Entre miذla Y yo te voy a beber 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 La palabra de mí Si ya no existe otro objetivo Para este amor tan desventivo Y hoy queríamos hacer ya Y conmigo me cago aquí Porque si mi demás no me queda nada Y es que no es de ti Que me has derecho de hacerme sufrir Guardar tus palabras y dejarme ir Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Es que la palabra no la va a venir Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada No me queda nada Que me has derecho de hacerme sufrir Guardar tus palabras y dejarme ir Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que la palabra no la va a venir No me queda nada Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz Que mi Dios si una mentira pueda ser feliz ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah First love surge Never down a straight Y siendo yo, les tomamos aquello que nos pasó Hay dos peladas floradas que en el viento mantienen congeladas Más porque el viento es solo a la distancia y el silencio ser tan durmilante Sin perder, me queda de un pie Y darles recuerdes que ayer me hicieron Hay dos peladas floradas que en el viento mantienen congeladas Sin perder, me quedo solo a la distancia y el silencio ser tan durmilante No puedo olvidarte, no quiero olvidarte Sin perder, me quedo solo a la distancia y el silencio ser tan durmilante Sin perder, me quedo solo a la distancia y el silencio seria tan durmilante Sin perder, me quedo solo a la distancia Sin perder, me quedo solo a la distancia y el silencio inclusive ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No sé cuántos tracos llevas de más que no se te entiende ni nada No me hagas eso, no me hagas eso No sé cuántos tracos llevas de más que no se te entiende ni nada No sé cuántos tracos llevas de más que no se te entiende ni nada No sé cuántos tracos llevas de más que no se te entiende ni nada No sé cuántos tracos llevas de más que no se te entiende ni nada ¡Muchísimas gracias por ver el video! ¡Muchísimas gracias!